Música Yo estoy sufriendo Yo estoy sufriendo Yo estoy sufriendo Porque tú no me quieres Yo estoy sufriendo Y casito a casito Me estoy muriendo Me estoy muriendo Me estoy muriendo Vente conmigo Que tú eres la más hola Y yo soy el frío Que tú eres la más hola Yo estoy sufriendo Yo estoy sufriendo Yo estoy sufriendo